En la capital, Michoacán, ha surgido la solidaridad de los vecinos aledaños a un local que rellena tanques de oxígeno. Sin otra intención que apoyar a los familiares de pacientes de COVID, les ofrecieron un té, un café, un refresco, una tortita, mientras esperan horas para ser atendidos. Ayer mi hermano se lo ha pasado aquí este como ocho horas, nueve para poder sortir, y mi mamá se ocupa bastante oxígeno y es lo que todo es desesperado. La de Benjamín es una de tantas historias de personas que desde hace semanas invaden en los alrededores de Infra, la empresa que surge de tanques de oxígeno en la capital michoacana. Con 9.583 casos, Morelia es el municipio con más contagios y más decesos por COVID. Los servicios hospitalarios están colapsados y se ha declarado el semáforo rojo, lo que ha detonado la demanda de este servicio, vital para pacientes con el virus. En la calle Carlos Rovirosa de la Colonia Irrigación, las filas de personas esperando tanques en mano parecen interminables a cualquier hora del día o de la noche. El dolor ajeno tocó las fibras de varias familias que viven en esa calle y quienes sin mediar pago alguno, decidieron compartir lo poco o mucho que hay en su mesa, ofreciendo un té, un café, un refresco y hasta una torta a los desesperados familiares. Se nos hace muy triste que no tengan, vienen pues con justo para su tanque de oxígeno y no tengan para un café o para alguna torta o algo y la espera de a veces cinco o seis horas para que les hurtan su tanque. Hay quienes se han sumado a la iniciativa de Jocelyn y su familia, llevando azúcar, garrafones de agua, pan o vasos desechables. Lo que pasa es que como ya conocemos a las personas que están apoyando, nos nace traer un apoyo para las personas que lo necesitan. Pues tratamos de dar algo de apoyo en lo que se pueda realmente. La solidaridad de los vecinos de esta calle es agradecida por los usuarios como José, quien es de Álvaro Obregón, y tiene cuatro personas enfermas atendiéndose en su casa y para quien un solo tanque es insuficiente. Pues por aquí estamos desde la madrugada, ahorita fuimos a recoger otro tanquecito porque se acaba y se necesita, es vital para la salud. Luis Alberto tenía cinco enfermos en casa, hoy solo dos siguen en tratamiento. Sí, lamentablemente cada vez es más difícil. Yo aquí vengo cada tercer día a llenar tanques de oxígeno. Además de la preocupación por sus familiares enfermos, los usuarios del servicio tienen que cubrir otros gastos médicos, los cotidianos como el de la luz y el agua, y esperar largas horas para ser atendidos, con la esperanza de mitigar el impacto del COVID en sus seres queridos, que al final es lo más importante de esta difícil contingencia sanitaria. Para Imagen, Miguel García Velázquez.